El detonante es Micaela Biciconte, la nueva batalla que Fabián Cubero perdió ante Nicole Neumann Las cosas entre Fabián Cubero y Nicole Neumann no están en su mejor momento Y el noviazgo de él con Mica Biciconte precipitó la firma del divorcio entre ambos, que a estas alturas, es una completa formalidad Pero al parecer, él perdió bastante Mira el video al final de la nota En los últimos días, Nicole Neumann y Fabián Cubero estuvieron nuevamente en el ojo de la tormenta por la aparición de Mica Biciconte en el programa de Pampita En la visita de la ex combate al programa de Telefe, el futbolista llamó y hasta salieron al aire las hijas que el deportista tiene con su ex Eso y las declaraciones que hizo su nueva novia no cayeron nada bien Ahora se supo a través de intrusos que el lunes firmaron el divorcio Y que él salió perdiendo, según deslizaron en el programa de América Televisión Adrián Payares señaló que, tenemos información del divorcio de Nicole Neumann y Fabián Cubero Llegaron a límites insospechados Llegaron a límites insospechados El detonante es Micaela Biciconte, precipitó un divorcio que estaba planeado Marina Calabro agregó que, y también un tema de la economía del día a día del hogar Ayer Nicole Neumann dijo que hasta el momento de la firma, Fabián Cubero no le pasaba dinero Cuando se separaron, ella lo acompañó a comprar el departamento Al principio era una separación bastante civilizada, recordó Payares Entonces, Marcela Tauro recordó que primero ella se puso de novia con Facundo Moyano Damián Rojo hizo notar que, él empezó a salir de noche No estaba conforme con el dinero que le pasaba a sus hijas, señaló Calabro en el programa de Jorge Rial El acuerdo es muy favorable a Nicole Neumann como corresponde, confirmó Adrián Vallares ¡Suscríbete! ¡Bien철 голve! ¡Gracias!